En el año 1985, en la Florida, se detectó el primer pez león en mar abierto, en el mar. Inicialmente se dijo que era simplemente un escape accidental o que alguien había soltado unos pocos especímenes y que no había problema. Después del año 2000, en cuando se comenzó a observar que el pez león comenzó a aparecer en islas del Caribe, es decir, pasó la corriente del Golfo. A partir de ese año comenzó a bajar rápidamente hacia el sur y cada año se iban haciendo reportes en nuevos países hasta que en el 2008, por primera vez se observó un pez león en la isla de Providencia, por un pescador. En el 2009 ya se comenzaron a observar los primeros especímenes acá en la costa continental colombiana y específicamente se reportaron seis especímenes acá en el Parque Nacional Natural Tairona. A partir de allí comenzó a verse por todos lados, desde Urabá hasta La Guajira. Hasta ahora no ha habido, como tienen depredadores, no ha habido algo que los haga que se regulen o estén. ¿Quiénes podemos controlarlos? Pues evidentemente los humanos, somos los únicos. ¿Cómo? O nos los comemos o buscamos alternativas para aprovecharles de otra manera, como un recurso ya sea para hacer joyería, ornamentales y ese tipo de cosas. Es un proyecto grande, en el que está la parte de la venta y la comercialización de la carne como tal y también el aprovechamiento de las aletas para hacer las joyas. Se llama Bolitans porque el nombre científico del pez león es Terois Bolitans, entonces quisimos conservar el nombre. Esto empezó realmente con un proyecto que se hizo con CLIC, un programa de conservación. Inicialmente la idea era trabajar de la mano con los pescadores de Taganga, los pescadores artesanales, para que con ayuda de ellos pudiéramos controlar las poblaciones de pez león. Luego de eso nos dimos cuenta que realmente se podía aprovechar no solo la carne del pez, sino también sus aletas y su piel, que son bastante bonitas. Entonces ahí empezamos como a tratar de jugar con nuestra creatividad y a empezar a hacer manualidades o hacer artesanías como aretes, pulseras, llaveros, collares. Y la idea es que también de la mano con los pescadores y con la comunidad se continúe con esta labor.